Que el Jurado Nacional de Elecciones revoque el Acuerdo de Consejo 249 del Consejo Regional y eso se ha logrado en el artículo primero y el artículo segundo. El promotor de la vacancia de Waldo Río Salcedo anunció que impondrán un recurso extraordinario contra el artículo 3 de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que terminó la vacancia de Río Salcedo. Pero discrepamos, no estamos de acuerdo, porque la población tampoco está de acuerdo, creo, con el artículo tercero, en el que establece que se mantiene en el cargo debido a que está vigente su resolución 163, que dispone la credencial de Gamarra Lorca. Esa es la parte que nosotros estamos en evaluación el día de hoy y vamos a presentar al Jurado Nacional de Elecciones en revisión, de tal suerte de que la interpretación de su propia resolución, la 025 del 2004, está vigente. Amador Garay Campos sostuvo que esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones estaría interfiriendo en las funciones del Consejo Regional que determina a quién lo encarga la gobernación regional, hasta que se solucione el tema legal del vicegobernador regional. Esa parte no está cumpliendo el mismo Jurado Nacional de Elecciones. No estamos pidiendo otra cosa más que cumplimiento de su propia norma, de su propio dispositivo, la resolución 025-2004, que está vigente, está vigente. Es más, esto es ratificado por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que también establece claramente cuando se va a caer al gobernador y al vicegobernador asumen respectivamente el uno al otro y la vacancia es cubierta por el Consejero Regional, elegida dentro de los Consejeros Regionales y la vacancia dejada por esto es asumida por el Consejero Accesitario. Garay Campos informó que este recurso se presentará en los próximos días para que en un plazo de tres días el Jurado Nacional de Elecciones para que proceda a corregir el artículo 3 de la resolución que determina encargar a Luis Gamarra LOR como gobernador provisional. Primeramente, el día de mañana vamos a recoger la notificación oficial del Jurado Nacional de Elecciones y después tenemos un plazo prudencial para presentar el recurso de revisión, debe ser en el transcurso de los siguientes días lo más rápido posible, lo más pronto posible, porque esto perjudica a la población un gobernador provisional ejerciendo el cargo y haciendo lo que a su antojo le favorezca en beneficio de su bolsillo y bolsillo de sus amiguitos. Lo que queremos es que el recurso de Ancash sea manejado transparentemente en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de la población.